Un equipo de antropólogos internacionales se encontraron en la cueva de Mislilla, en Israel, los restos fósiles de una mandíbula con dientes que parece tener entre 177 y 194 mil años de antigüedad. De acuerdo con los cálculos realizados por los expertos, este hallazgo indica que los humanos modernos salieron de África unos 50 mil años antes de lo que estaba establecido. En la revista de divulgación del Simbestab, Avance y Perspectiva, refiere que el director de esta investigación, Israel Hershkovitz, explicó que este descubrimiento cambia por completo nuestra visión sobre la dispersión humana moderna y la historia de la evolución humana moderna. Señaló que los científicos aplicaron diversos métodos de datación y técnicas para determinar la fecha en que surge o se produce un objeto o un artefacto proveniente de un yacimiento relacionado al fósil encontrado. Además apuntó analizaron los restos con microtomografías computarizadas y elaboraron modelos virtuales 3D para poder compararlos con otros fósiles de homínidos descubiertos en diferentes sitios de África, Europa y Asia. Hershkovitz reveló que la investigación tiene sentido en muchos hallazgos antropológicos y genéticos recientes. Notimex.